Estamos viviendo un tiempo en donde como cristianos tenemos que cansarnos Tenemos que cansarnos de llegar a la iglesia y tener un culto sin su presencia Y tener un momento sin sentir la presencia de Dios Yo no se usted pero yo estoy cansado de estar cansado de lo mismo De ver hombres y mujeres profanando el nombre de nuestro Señor Estoy cansado de estar convertido en un entretenedor De entretener a las personas, de decirle adoren, de decirle levanten la mano De decirle den un grito de júbilo, de decirle digan aleluya, digan amén, digan gloria a Dios Yo no se usted pero yo estoy cansado De convertirme en un motivador de la presencia Cuando nosotros tenemos que ministrar la presencia de Dios No motivarla Y estamos siendo acondicionados a un sistema de motivación A un sistema de que si estoy bien lo adoro Si me está yendo bien levanto las manos Si tengo dinero estoy contento Y a Dios tenemos que adorarlo Tengamos o no tengamos Estemos bien o estemos mal Cansado de un sistema que tenemos que llamar a las personas ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no viniste a la iglesia? En donde tenemos que enseñarle a las personas A que hagan de Dios su prioridad A que adoren a Dios Ay pastores que usted no me conoce Yo soy una persona muy tímida A mí no me gusta gritar mucho Porque me da vergüenza Ah pero cuando estabas en el mundo Bailaba la quebradita Bailabas el trompo Bailabas el baile del perrito Bailabas que si esto, que si lo otro Bailabas de todo y no te daba vergüenza Los mismos cristianos Que dicen tengo vergüenza en la iglesia Son los mismos que cuando su partido está ganando Son los mismos que gritan Son los mismos que saltan Son los mismos que salen corriendo Apláudele si usted quiere aplaudirle al Señor Apláudele si usted quiere aplaudirle al Señor Apláudele si usted quiere aplaudirle al Señor Se pueden sentar para que no se me Se me sofoquen Pero son las mismas personas Que en el mundo corren, brincan, saltan Pero para las cosas de Dios se les hace difícil Porque tengo vergüenza ¿Vergüenza de qué? Yo estaba perdido y Él me rescató Yo iba camino al infierno Camino a la muerte Y Él se me cruzó Y se me puso en el medio Y ahora voy a tener vergüenza De levantar mis manos y adorarlo Ahora voy a tener vergüenza De levantar mis manos De abrir mi boca y decir Gloria a Dios Amén, aleluya Padre yo te amo Padre yo te exalto Apláudele si usted quiere aplaudirle al Señor Vergüenza que tenga el diablo Que tuvo la oportunidad de adorarlo Por la eternidad Y por ser desgraciado Y por ser desgraciado Inicuo Perdió esa oportunidad grande Que tenía Vergüenza tiene que tener el diablo Yo estoy cansado Del entretenimiento En la casa de Dios Estoy cansado Del entretenimiento En la casa del Señor Personas que vienen Y hablan en lengua el domingo Hablan en lengua el miércola Hablan en lengua durante el servicio Pero en su casa Lo que hablan es malas palabras Cuando nadie los ve Son personas que están torcidas Porque viven una vida hipócrita Porque no han cambiado No han tomado la decisión De cambiar por dentro Cuántas personas Hoy en día viviendo Una vida de doble moral Una vida ficticia Mi querido hermano Y tú no tienes que impresionarme a mí Tú no tienes que impresionar Al que esté al lado Personas que quieren impresionar Con la apariencia de cristiano ¿Cuál es la apariencia del cristiano? Bueno déjame levantar mi mano Déjame cerrar los ojos Y déjame moverme de lado a lado Para que las personas vean Que yo soy espiritual Para que las personas vean Que yo puedo adorar Para que las personas vean Que yo tengo el espíritu Pero por dentro son unos malvados Personas que se les hace fácil Mirar una serie en Netflix El que usted vea película Mi hermano no está malo Usted puede mirar una película Usted se puede distraer un momento Pero si esa película Si esa serie es motivo De que usted se aleje De la presencia de Dios Si esa serie es motivo De que en su vida Entre impureza Entre cosas del diablo Entre la axibia Entre cosas que lo van a empujar A la pornografía A la masturbación A la fornicación Al pecado Salga corriendo Personas que dicen No este Es que El servicio de oración Ese servicio dura demasiado Ah pero te puedes poner Desde las 8 de la noche Hasta las 4 o 5 de la mañana Mirando serie Y ahí no hay problema Ahí todo está bien Porque estás alimentando A tu carne Ay es que no me gusta Ir a la iglesia Porque ese sonido Es demasiado alto Esas bocinas Están que rompen Ah pero cuando Estabas en la discoteca Con el diablo Y sus demonios Estaba ese sonido Tumbándote Que casi te tiraba Al piso Ahí no había problema Ahí tú no ibas Donde el DJ Ey bájame la música Que eso está muy alto Ahí no verdad Si mi mensaje Es muy alto Si mi mensaje Es muy directo Welcome To my gospel Bienvenido A mi evangelio Porque ya basta De suavizar Las cosas de Dios Por eso que tenemos Personas mediocres Dentro de la iglesia Personas con talento Personas con llamado Personas con una capacidad Increíble Pero sentado En la misma banca Porque no me hable así Que me siento mal Por eso es que estamos Mirando al Señor Levantando personas Cantantes Artistas Que le servían Al diablo Que recibieron A Cristo Y ahora están Predicando a Cristo Por todas las naciones Por todo el mundo Porque la iglesia No quiere hacerlo Porque la iglesia Está sentada Porque la iglesia Está cómoda Porque la iglesia Está condicionada A que le hagan cosquillas Tenemos predicadores Que en vez de predicar Un mensaje Están predicando Un masaje Lo voy a repetir Una vez Porque perdí A tres esta noche Barón Predicadores Que en vez de predicar El mensaje De la cruz El mensaje De arrepentimiento Están predicando Un masaje Para darle cosquillas Y entretener Al pueblo De Dios Y entretener 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 Y entretener